Preguntan acá, Alex, ¿cómo sé que una revista es de alto impacto? ¿Qué características debe de tener? Todas las revistas de alto impacto casi tienen un Q, una Q, como en una parte de su página de internet. O sea, tienen Q1, Q2, Q3 o Q4. O sea, ahí van a decir, porque es un reconocimiento que ya está en la, digamos, en el claustro de la ciencia. Y tiene ahí su perfil. Ahorita a ver si encuentro una, rápido. ¿Cómo se llama? Mira. Es más, ahorita buscamos a una revista en vivo, si quieren. Mientras, gracias Maritia Rumia por tu superchat. Miren. Journal Ranking, o sea, vamos a poner el área de qué. Nosotros somos humanidades, ¿verdad? Si no me equivoco. Medicina, neurociencia, psicología, ciencias sociales somos. Y vamos a buscar educación, somos educación. Vamos a buscar región, vamos a buscar México, Argentina. Costa Rica, Ecuador, Malasia, México. Y Journal. Te digo, no tenemos ninguna ya de alto impacto. Somos Q3 y Q4. Fíjate, ya bajaron. Tiene que ser uno. Somos, o sea, estamos dentro de las últimas, de las 75 a 100 en investigación educativa. Ah, bueno. O sea, pues no andamos tan mal. Por eso existe tanto autopublicado, güey, ¿ya ves? Ay, qué buena onda. Entonces, aquí hay de matemáticas. Latinoamericana de investigación. Órale, mira. Hombre, pásame esa página. Voy a investigar las mías. Se llama Simago. Pero, por ejemplo, miren, vamos a poner todas las regiones del mundo. La mejor revista actualmente del mundo educativo es esta. De Estados Unidos. Y en la que tú subiste o te dieron el artículo, ¿dónde está? Ay, yo quería buscarla por nombre. Pero ahorita, pero queríamos enseñarles dónde pueden encontrar. Es de SAG, sí, sin duda. Dónde la encuentro. Homepage. Casi siempre van a encontrar. Entonces, aquí, ¿dónde está? Casi siempre debe estar en alguna parte. Aparece en la parte derecha en qué Q están. O sea, qué nivel de están. Pero esa es la mejor manera. Aquí está, mira. El impacto de factor. Aquí ya decía impacto factor 11, ¿no? Cinco años de gran impacto, ¿no? Ahí está una. Pero sí voy a buscar la mía y les digo. Entonces, así uno va como sabiendo. Entonces, México dice, bueno, este México está, tiene revistas educativas, pero esas son las meras buenas para publicar. Las otras no son Q1, Q2, Q3, Q4, pero hay revistas buenas que sí te ponen de doble factor ciego. Al mínimo que te pongas, que te revisen dos personas, ¿no? Pues ya con tantos, y por eso hay tanto doctorado y maestría patito, pues. Entonces, ahí está. Un poquito de ciencia el día de hoy, ya que Mr. Doctor le tiró a, ¿cómo se llama? A Slinderbeck. Pudiéramos sí tirarles. A lo mejor no soy tan conflictivo. Me gusta conflictuar con figuras como Marzariag o algo así. Entonces, ¿por qué a veces uno no les tira a Jaime? Porque sientas que los haces más famosos. La verdad. Desde mi punto de vista. Igual a lo mejor tienes razón tú. Desde mi punto de vista. La BOAP, la BOAP es buena, ¿eh? La BOAP es muy buena. La BOAP tiene buen nivel. Pero sí, ahí tendríamos que a lo mejor decir bien claro, o sea. Ah, pero hasta Mr. Doctor lo dice, creo. Publicar un libro, lo puede publicar cualquiera. Lo dijo en su video. ¿Puedo? La BOAP.